¿Qué es la ecología cultural? El movimiento neo-evolucionista. Es así que estudia las relaciones de una cultura determinada y su medio ambiente, como adaptaciones a ecosistemas particulares y sus condiciones históricas. Entonces, la idea central que nos plantea la ecología cultural es la adaptación al medio ambiente. Esto quiere decir los procesos creativos de adaptación de la cultura en un entorno o medio natural. Continuemos con los principales representantes. El principal representante y padre de la ecología cultural va a ser Julian Stewart, antropólogo y arqueólogo estadounidense. Stewart va a estar interesado en hallar principios o leyes generales que expliquen cómo se desarrollan las culturas en relación a su entorno natural, a través de su investigación principal, que es la teoría del cambio social, mediante la revisión de la teoría evolucionista, bajo el modelo de la ecología cultural y de la evolución multilineal. Entonces, Stewart ya no va a hablar de la naturaleza como lo planteaba Leslie White, sino de entorno, en el sentido de que el ser humano crea entorno, siendo así el más amplio de la naturaleza. Continuamos con las influencias. La ecología cultural va a tener una influencia del evolucionismo clásico, que va a retomar la idea del progreso social, replanteándolo como cambio cultural. Y por otro lado, también va a tener la influencia del particularismo histórico, que va a tomar fuertemente la concepción particular de las culturas y el relativismo cultural, argumentando que cada cultura tiene formas particulares para la adaptación al ecosistema, inventando herramientas, mecanismos y medios tecnológicos propios. Y por otro lado, también va a estar influenciado por el difusionismo, y va a ponderar el contacto cultural, argumentando que las culturas no existen aisladas, sino de manera interrelacionadas e interdependientes de los ecosistemas. Y finalmente va a afirmar la existencia de múltiples líneas evolutivas, y va a plantear estudios particulares y holísticos de cada cultura. Bien, ahora pasamos a los postulados teóricos. Uno de los postulados teóricos va a ser la estrategia adaptativa, y el otro va a ser el ecosistema como factor creativo o limitante, un ecosistema determinante. Entonces, desde el postulado de la estrategia adaptativa, la ecología cultural va a revisar la capacidad de adaptarse al medio ambiente o ecosistema de los grupos humanos. Y va a decir que, por medio de diferentes inventos y medios o herramientas tecnológicas, hacen al cambio o a la adaptación cultural. Y por el lado del ecosistema como factor determinante, es creativo porque hace buscar nuevas y mejores alternativas para la adaptación al cambio natural, y es limitante porque no cualquier expresión cultural podrá desarrollarse sin poner en peligro la existencia. Y es así que hace énfasis en estudiar los elementos y características de los ecosistemas, las ofertas y limitaciones ambientales, así como analizar las respuestas culturalmente diseñadas para apropiarse e intervenir en estos ecosistemas. Ahora bien, continuando con el video, tenemos las cuestiones de método. La ecología cultural va a utilizar diferentes métodos de otras escuelas o teorías antropológicas. Va a utilizar el método comparativo para comprar diferentes aspectos distintivos de cada cultura. También va a utilizar el método histórico sobre la adaptación cronológica de los rasgos y elementos culturales. Y también va a utilizar el método deductivo para deducir leyes universales y leyes particulares de cada cultura. Y también cualquier otro método científico explicativo para dar cuenta de los hechos registrados. Y ahora bien, a manera de conclusión, el ecologismo cultural considera que el medio ambiente es un aspecto central para el estudio de las culturas o los grupos humanos. Y así, la ecología es el marco en el cual se despliega una cultura y en el que se determinan ciertas ventajas creativas y limitativas. Entonces, las adaptaciones para los animales implican transformaciones biológicas. Pero en el caso de los seres humanos, la adaptación a los diversos condicionamientos ambientales se da a través de la cultura. Entonces, el ecologismo cultural está estrechamente relacionado con la arqueología, con la paleontología, biología, historia y las ciencias naturales. Los instrumentos de estudio de esta corriente van a ser la arqueometría, el radiocarbono, elementos geográficos y geológicos. Y es así que la ecología cultural va a hacer énfasis en las formas de producción como la cacería, la pesca o la agricultura que van a ser determinantes en la investigación de los grupos humanos para saber sus características de adaptación a los diferentes ecosistemas o el medio ambiente. Y esto va a dar lugar a lo que es la antropología económica. Bien, hasta aquí amigos y amigas de Homoacademicus. Tenemos mucho más por compartir. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!